Ayer arrancaba Panorama Tucumano y Federico en su editorial hacía referencia a una imagen que generó, la verdad, muchas turbulencias en el ámbito político. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la reunión que se produjo ayer en el Instituto Patria y Buenos Aires entre el exgobernador tucumano José Perovich, actual senador nacional, y la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, también senadora. Se reunieron y obviamente el mundo político empezó a hablar del tema. Si bien no trascendió el contenido de la reunión, de qué hablaron, claramente se puede empezar a hacer, se empiezan a tejer especulaciones, ¿no? Si se está hablando de un futuro acuerdo político, recordemos que Perovich anunció que piensa postularse como candidato a gobernador por Tucumán y no hay quienes descarten la posibilidad de que vaya por algún espacio vinculado a la senadora nacional Cristina Fernández Kirchner. También todo esto se produce en un contexto donde la senadora y expresidenta está señalada por la justicia en varias causas. Obviamente, políticamente, esa foto irrumpió con fuerza en Tucumán, ¿no? Habrá que ver justamente cómo ha sido recibido esto en los distintos espacios políticos de nuestra provincia, a quién perjudica o a quién no, ¿no? Exacto. Y para quién es el mensaje, quiénes deben sentir saludidos y quiénes no. Y para profundizar un poco este tema, vamos a hablar enseguida con José Vitar, quien es uno de los referentes de Unidad Ciudadana, el espacio político que lidera la expresidenta Cristina Kirchner, acá en Tucumán. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por esta comunicación. No, al contrario. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. José, ¿qué lectura se puede hacer del encuentro ayer entre Cristina Fernández y José Alperovich? ¿Es un encuentro fortuito o tiene una proyección hacia el futuro? Mire, primero yo no tengo ninguna información de ese encuentro. Me estoy enterando de la hipótesis de tal reunión por ustedes, de manera que no puedo darlo por cierto. Yo no he recibido ninguna información oficial ni la he podido confirmar llamando a Buenos Aires, de manera que realmente no... No, la información está confirmada periodísticamente que el encuentro ocurrió. Se produjo, sí. Lo que sí no trascendió. ¿De qué hablaron José Alperovich y Cristina Fernández? Mire, yo creo que Cristina es una perogrullada, lo que voy a decir. Es una dirigente política que ha sido dos veces presidente, que es la jefa de un amplio sector político de la sociedad, que lidera todas las encuestas en intención de voto que se han hecho en el país, incluso la del gobierno, aunque no las presente como tal. Y me parece que en ese sentido puede hablar con cualquier dirigente político que le pida una reunión. Eso no me escandaliza en absoluto. No conozco el hecho de la reunión ni sé lo que se habló, pero digo que Cristina hable con Alperovich o con cualquier otro dirigente político argentino que tenga interés en hablar con ella, me parece que está dentro de la normalidad, de las cosas que son parte de la actividad política. José, ¿y usted cree que a Alperovich le interesaría, por ejemplo, él que anunció que va a ser candidato a gobernador por fuera o no del peronismo, quizás, trabajar en la construcción de un espacio político en el que esté Cristina como referente? Bueno, a ver, empecemos por el principio. Que yo sepa, el senador Alperovich no integra, por ejemplo, el bloque de senadores del Frente para la Victoria que encabeza Marcelo Fuente y en el que está Cristina. Claro. Sino que está en el bloque del peronismo federal que encabeza Pichetto. Sí. Que junto con Más, Urtubey y Esquiaretti acaban de sacarse una foto donde no se lo ve muy contento, pareciera que alguien le ordenó que se junten, y donde han dicho con absoluta claridad que la divisoria de aguas con el kirchnerismo es absoluta, de manera que no entendería bien esa situación. Que en un lado digamos una cosa y en otro hagamos otra. Claro, claro, claro. Pero sabemos que a medida que se acercan los tiempos políticos, muchas de estas cosas a veces pueden cambiar, dirigentes pueden acercarse, acordar distintas posturas. Por eso le preguntaba si usted cree que podría ser factible que quizás el senador Peróvich el día de mañana decía, bueno, acercarse al espacio político del kirchnerismo. Bueno, mire, nosotros ahora... Ustedes y Unidad Ciudadana lo recibían... Es un espacio que está abierto a todo aquello que quieran compartir con nosotros un proyecto político que se basa en la crítica y la superación de este modelo neoliberal a que nos somete el gobierno. Ahora, de ahí a hablar de candidatura hay un paso largo y grande. Si usted me pide la opinión... ¿Cómo recibirían la idea justamente de que José Alperovic se pueda llegar a sumar a este Frente de Unidad Ciudadana? No, yo no tengo ni la idea ni la información. Usted me está planteando esa hipótesis. Un supuesto, sí, sí. Y yo le digo que si sucediera una cosa así de que Alperovic o cualquier otro dirigente quiera incorporarse a Unidad Ciudadana y asumiendo el proyecto político de Unidad Ciudadana, a mí me parece que nosotros no podemos pedirle análisis de sangre a nadie en ese sentido. ¿Cómo lo ve a José Alperovic justamente en este terreno político hoy con miras a lo que va a ser el 2019 y estas pretensiones justamente de aspirar nuevamente a la gobernación? Pero me parece que Alperovic va a ser parte de Unidad Ciudadana. Lo primero que tiene que hacer es sumarse a Unidad Ciudadana y modificar su inserción parlamentaria. No se puede ser militante de Unidad Ciudadana, pertenecer al espacio de Unidad Ciudadana, asumir la conducción de Cristina, que en definitiva quien referencia el proyecto político de Unidad Ciudadana y estar en el bloque del llamado peronismo racional y dialoguista que le vota a Macri todas las leyes que necesita, todos los acuerdos de jueces, en un consejo de la magistratura mañado y tramposo, y que yo sepa que el senador Alperovic viene haciendo eso. Y puede haber sido ese entonces el tema de charla de la reunión. Es que debiera haber gestos que indiquen que realmente hay una vocación, una voluntad política de ser parte de este proyecto político que es de una firme y clara oposición al gobierno de Macri. ¿Podría haber sido, perdón de nuevo, la condición que ponga Cristina Kirchner justamente para que Alperovic se sume al partido? Es que usted me está hablando de una hipótesis que yo no conozco, de un hecho que no me consta, por supuesto creo en la seriedad de ustedes, y si ustedes dicen que existió, estoy considerando la hipótesis que me está planteando como cierta. Pero yo no puedo ni siquiera opinar sobre las condiciones que hipotéticamente pudiera haberle puesto Cristina si es que de eso se habló. No conozco la reunión y no sé, mucho menos sé, de que se pueda hablar en la reunión. ¿Entiendes? José, le hago una consulta. Todos estos últimos, estos últimos tiempos, algunos de los referentes peronistas de los cuales usted nombró recién, Urtubey, Massa, Schiaretti, Pichetto, y después eso también si lo llevamos a nivel provincial, funcionarios que en su momento fueron parte del kirchnerismo, hoy en cierto modo reniegan del kirchnerismo, ¿qué lectura es usted de esto? ¿Es oportunismo político? ¿Qué hay detrás de esto? Mire, hay matices, digo, no todas las actitudes son iguales. Yo entiendo que después del 2015, después de la derrota del Frente para la Victoria y del gobierno de Macri, lo que fue el espacio del Frente para la Victoria vivió un proceso de crisis, que son inherentes a todas las situaciones de traspíes electorales importantes, como fue el de diciembre del 2015. La derrota del Frente para la Victoria no solo tuvo consecuencias en Argentina, es parte de una ofensiva de la derecha en toda Sudamérica, y fíjese usted que a los cuatro meses de haber ganado Macri la elección en la Argentina y haber asumido la presidencia, en un procedimiento absolutamente contrario a la Constitución, en Brasil la derrocaran a una Presidenta legítimamente electa, como era Dilma Rousseff. De manera que no estoy exagerando con lo que digo. Hay verdaderas persecuciones judiciales con manifiesto abuso en la aplicación del derecho y de las leyes contra tres expresidentes emblemáticos de lo que fue la primera década del siglo XXI en América Latina. De manera que yo entiendo que hubo un proceso de crisis y creo que han habido distintas conductas. Entiendo que haya gente que hoy haya tomado cierta distancia de nuestro espacio, puedo entenderlo, no estoy de acuerdo y lo cuestiono y lo critico, pero lo entiendo. Perfecto. José, le agradezco muchísimo. Ahora me va a ir una cosa a tomar distancia y otra cosa a ser funcional del gobierno de Macri. Disculpe que tengamos que interrumpir la conversación. Estamos muy apretados con los tiempos. Le agradezco mucho. Espero que sepa entender y le mando un saludo grande. Gracias. Que anden muy bien. Hasta luego. Un placer. Muchísimas gracias.